El Clube de Tango El apoyo que también le presta la municipalidad Y el financiamiento que el gobierno regional ha puesto Está muy bien invertido aquí Y también el compromiso de seguir apoyando este tipo de actividades Porque ya Quillón se instala aquí como una capital del tango Y de esta actividad con toda la pasión que tiene la milonga y el tango Y al aire libre, ¿verdad? Porque normalmente esto se puede hacer en un salón Pero aquí al aire libre donde había gran cantidad de público Que disfrutó este espectáculo Así que los felicito a todos y muchas gracias Es una tremenda satisfacción como adulto mayor Y hacer un aporte en lo cultural es bueno, bonito Esto gracias al Fondo de Desarrollo Cultural del gobierno del Vivo Vivo Nosotros somos un eterno agradecido del gobierno del Vivo Vivo De habernos dado la oportunidad de poder desarrollar esto Cuando mi alcalde me pregunte Mario, ¿cómo resultó esto? Yo lo voy a decirle, vea el video Estimado amigo, satisfecho y conforme con lo que hemos hecho Y ojalá que el próximo año todavía sigamos en vida Para seguir aportando a la cultura Ya por sexta vez organizo este evento Y feliz porque pienso que hemos cumplido con nuestro objetivo De convocar gente Y también con este tango que tenemos de fondo Para despedirnos También agradecer a nuestro core Arnoldo Jiménez Porque gracias a ellos conseguimos financiamiento Agradecer a la Municipalidad de Quillón Porque ellos han puesto la estructura Y también han puesto recursos para que este evento sea un éxito Nuestro grupo se llama Compañía de Danza Fusión Latinoamericana Y el día de hoy presentamos en la primera parte Folclor Argentino Donde pasamos por la Zamba Argentina La Chacarera Y el Malambo también de Varones Luego en la segunda parte estuvimos trabajando con Tango Salón Milonga Chachachá Rumba Y después terminamos con una coreografía de tango escenario Fue muy grato estar acá bailando Y siento que este año la gente venía con expectativas Y sentimos que después de haber bailado En los aplausos Y en los saludos de la gente Encontramos que este año Logramos sorprender y cumplimos las expectativas del público Sigamos confiando en el adulto mayor Muchas veces decimos que no Que no pueden hacerse cargo de cosas Pero siento que este año y el año pasado Demostraron que tienen la energía Tienen las ganas Y tienen la ilusión de mostrar una cultura Así que muchas gracias a ellos Al Club de Tango Adulto Mayor de acá de la comuna Fue una noche mágica Fue una noche realmente que llena el corazón Nunca pensábamos en la recepción del público Fue realmente hermosa Estaban todos muy emocionados y eso se siente Nos llevamos en el recuerdo El amor que nos entrega cada una de las personas Que trabaja para esto Los adultos mayores Como decía mi compañero Principalmente el público Los adultos mayores Que son personas que realmente aman esto Aman la música Aman la danza Y vamos contentos Esta presentación fue con mucho lariño Para todos los habitantes de acá de Quillón Todos los amigos que nos hicieron acompañar Fue una experiencia gratificante Participar con este tremendo elenco De tremendos bailarines Súper profesionales Los músicos también impeques su presentación Todo amigo Así que espero que les haya gustado Muchas gracias por haber asistido Por haber apreciado este hermoso proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!